Bien, buenas tardes detenidos amables intervidentes, arrancamos con versión transparente, prueba interactivo, libre y abierto. Aquí los temas se trata con objetividad, con plena libertad. Aquí arrancamos hoy señores, día faltando horas para las elecciones. Díganme a ver, buenas tardes. Hay una llamadita aquí. Hoy los programas de televisión, radio, periódico están limitados, ¿verdad? Limitados a la promoción de candidatos, de denuncia. Vamos a manejar con la línea de la moderación, ¿verdad? Critiquemos las acciones, lo que pasó en sentido general y global. Buenas tardes. Dímelo. No, no. ¿Quieres saber por quién votarán? No, esto no es día de eso, ya sus tiempos pasaron. Tú tuviste 180 días para definir eso. Y no puedes salir ahora con este tema. Vamos a cortar este teléfono, que ahí no hay control de lo que se va a llamar. Ahí no va a haber control más que sacarlo. Hoy la Junta Central Electoral ha afinado ya todos, todos los centros de votación en el país ya están abatecidos. Hoy se hizo una formación general allá en el 25, en el Ejército Nacional, preparando las tropas que van a las calles, no a patrullar ni a reprimir a nadie, sino a poner el orden, a cuidar las urnas, a imponer el orden en las urnas, la decencia, que no haya anarquía de ningún lado. El discurso allá me dicen del jefe del Ejército, fue muy moderado, dijo, esto no es un problema del tema del partido, sino de la seguridad del país. Su misión, arengándolo en el Ejército, su misión es cuidar los centros de votación de la zona, el derecho de las personas, respetarlos. Creo que así mismo, como ellos llevan esa línea de lo que van a hacer y lo que van a defender, esa misma línea debieran hacerlo los partidos. Los que tenían planes de ir a hacer casetas para comprar, necesitan de eso, que ya las cosas están definidas, cada quien sabe ya lo que hay. En la recta final de la campaña se vieron muchas agresividades, ¿verdad? La mayormente el tema vino por el tema de las redes, en las redes fue que tuvo los ataques de la campaña, ¿verdad? Yo vi poca publicidad en los canales convencionales, de los govespos, de los candidatos, los mensajes, tú viste muy poco esto, ¿verdad? Y el cierre de campaña lució tímido en los partidos, se vio como muy tímido, no como en otra época, ¿no? La euforia, se ha perdido el entusiasmo. Buenas tardes. Cuatro años más, cuatro años más. No, 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 no. Voy a filtrar la llamada, porque ya no va, eso aquí no se aceita arreglar. Ni cuatro más, ni cuatro menos, ¿verdad que no? Ni cuatro menos, ni cuatro más. Ese discurso no va, un día cualquiera normal, yo se lo consumo, está bien, tiene derecho a pedirlo, porque tu partido está gobernando y quiere seguir, el otro está afuera y quiere llegar, ¿verdad? Y esa es la norma por donde nos vamos. Ahora lo que hay que ir sacando reflexiones de lo que ha pasado, lo que uno ha visto en la campaña. Ha visto cosas impredecibles. Noté que ha dado un giro en la campaña de 180 grados. Se habla que en la campaña hubo un gasto de publicidad de 281 millones de pesos en los partidos, pero ese dinero se enmarca en los macro candidatos que manejan fondos, muchas veces hasta de instituciones, de empresarios, no es lo que los chelitos que le da la Junta, que son 500 milloncitos los partidos, no le alcanza ni para ser musaraña. De manera que prácticamente esas campañas caras que hubieron aquí, en las grandes vallas, no se vio en la campaña aquella rifa que hacían los candidatos rifando una gispeta para reunir el dinerito del miting, de la movilidad, del combustible, de la que se yo cuánto. Extrañamos mucho no ver, ¿tú te acuerdas aquella cena que hacían los candidatos, ¿verdad? Cena de a 500 pesos por persona, de a mil pesos, de a dos mil, de a cinco mil, algunos lo hacían de 50 mil y otros hacían los más verdugos pequeños, cena de un millón por cabeza. Eso lo hacían en Arroyo Hondo, en casa de familia, de grandes ingenieros, de las grandes constructoras y cuantas cosas. Pero esas cosas no se vieron, pequeño. ¿Tú no viste nada de eso? ¿Tú no viste una rifa de un candidato? Ni siquiera los candidatos a regidores, pequeños, sacaron rifa ni sacaron nada. ¿Tú no lo viste? ¿Tú no viste un expo de campaña aquí? ¿Verdad que no? Esas cosas, ya son otro tiempo, ahora hay que tener mucho dinero, mucho dinero. Una cosa que sorprendió también al país pequeño fue, se dieron una cosa muy rara. ¿Tú has oído un refrán que dice, tropezó dos veces con la misma piedra? ¿Me duele, no tropezó, me duele? Eso le pasó a uno de los candidatos que se veía emergente. Claro, que se veía emergente el señor Roque Payá, que este programa lo trató a él como, no cero ataques, cero cosas de ese tipo. Porque creo que el país, esas voces contratarias son necesarias. Denunciar los males, la frontera, denunciar los males, denunciar, él denunció a Adeline con el tema del contrato de la autopista Duarte, aquella, ¿te acuerdas? Todo eso es válido. En política eso es válido porque es una forma del contrapeso de mantener la vigilancia y que el mandatario cuando se denuncia las cosas, si tiene voluntad de resolver, se le abre el camino para que pueda conocer la situación y resolverlo y evitar que después que salga del poder, salgan esa cosa y paguen muertos ajenos. Porque es así, tú ves que los jefes de la policía viven haciendo atrocidades, atropellando, matando, intercambios, disparos, y al final viene el Departamento de Estado y condena el país por política de abuso, crimen, respeto a los derechos humanos, maltrato a los presos. Entonces, ¿qué? Al final, ¿quién va a decir? En el gobierno de Luis matan tanto. Todos los sicarios entonces vienen al otro gobierno a hacer lo mismo con el nuevo y el que estaba lloviendo, entonces caiga los muertos y se jode. ¿Tú sabías que eso era así? Sábado el pagó muertos ajenos. Muchísimos muertos que no eran de él. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dímelo. Oye, es un pájaro. Digo, por la voz que voy y tú lo dices. Está muy caliente. Sí, está muy caliente. Si estuviera lloviendo, dice el pequeño. No, 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 aquí eso no se acepta. En ese aspecto no se acepta. Pero, pequeño, digo, la improvisación en política, porque este país hay que conocerlo, pequeño. A mí me llamaron dos o tres amigas y alguna gente. Damele una entrevista allá al programa allá a un nacito que le llaman cobrador. Yo no le contesté nunca nada, ni devolví llamada, ni hice nada. Pero ahora le voy a contestar por aquí que yo no era un problema de cobrador, sino que no me gusta el partido de los Trujillitas. Yo tengo derecho a no gustarme una cosa. Y ese partido no tiene ni candidato. Pero, en definitiva, buena tarde. Buena, buena. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Desde Santiago. Dime, Santiago. Primero, para felicitarle por tu coherencia y tus firmes decisiones. Pero te quiero pedir algo que tú lo indiques por ahí. Mira, la campaña, gracias a Dios, ha sido muy buena. Porque nos dio muerte. Tú sabes que antes, tú me imagino que tú debes tener a un amigo que lo mataron en una caravana, en campaña, que antes había un muerto por aquí, un muerto por allí. Gracias a Dios, ha pasado sin novedades y sin mucha violencia. Eso está bien. Pero otra cosa, tal Iván, es el tiempo de campaña, por favor, que le dilen para ver si no. Son 18 meses que tenemos de campaña. Que, por favor, respetemos eso. Mira, eso es difícil prepararlo. Ya el PRM tiene 5 o 6 que están afilando y ya tienen los locales ya pintados y todo. Yo conozco 3 ya que son hasta funcionarios, que tienen su local y abierto. Ya para 21. Bueno, el país es así. Hay que estar preparado para entenderlo, que eso es así, pequeño. Ahora cuando yo venía en el camino, en eso uno realmente no puede hacer nada porque el país político es así. Ahora me llamó uno, mira, después de las elecciones voy a hablar con el candidato emergente. Pero esperen que pase lo que ve. Piensen más el domingo y acaben de resolver lo que se va a resolver en el tema del domingo. Pues pequeño, yo veía, por ejemplo, un señor que fundó un grupo llamado Recate. La Junta lo rechazó. La Junta rechazó ese grupo. Pienso yo que cuando pasa eso, usted hace una reflexión, me da un esto y se preserva. No te pongas que te atropellen, que te desconsideren. No, se deja marear. Por ese bandolerismo de partiditos, de rastreritos de esos saltan para atrás. Que se le venden a tres y a cuatro gentes. Porque yo lo he visto militar. Ellos se llamaban bloques progresistas cuando Leonez y cuando Danilo también. Y cuando pidieron ellos se cambian el nombre. Ahora, ¿cómo que le llaman? Ahora, ¿tanto se encuentro? Ellos medran con el poder. Esos partiditos, nadie, hay más convence a nadie. Tú me quieres convencer y ganan las elecciones. No, ahí no hay lealtad. Bueno, Leonez lo nombra todito y aquí todito le sacan la lengua y le ponen un pan de Danilo. Leonez le dolió mucho una que tiene un partidito de esos, de vividores, personas de vividores, porque esa vendía en salud pública. Es uno de los negocios más lucrativos. Esa señora le dolió mucho. Porque él pasaba fines de semana y Semana Santa en la villa de esa señora. Le dolió mucho perder ese partidito. No llega a 0.10. Pero la parte sentimental, emocional y las cosas que habían ahí. Como que duelen, pequeño. Hay gente de las cuales uno espera una traición. Como que ahí es que duele cuando el amigo te den la madre. Buenas tardes. Por ejemplo, ahí anda diciendo que le llaman cobrador, que Rampito di que los delegados mandaban a votar por otro cobrador. Pero yo no me meto en eso, ni estoy en campaña, ni en contra, ni a favor de que no lo vean como campaña, sino cosas que están denunciadas hoy ahí. A las redes de la Junta no tiene como controlar. La verdad que no. Las redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, hermano. ¿Cómo están? Yo hablo de la provincia de Peravia. Talibán, soy un fiel oyente de tu programa. Y lo más que me gusta a mí es cuando tú hablas de esas historias. De esas historias que tú hablas. Mira, lo que tú dijiste en estos días de la lealtad del chofer de Trujillo. Son cosas que le da en la madre a uno. Cuando tú hablas de las historias, eso es lo más que me gusta de tu programa. Mira, mira, sacaría de la cruel. Él vivía en la 27 con privada, donde le dicen el recodo. Detrás de, era por la parte de atrás de donde vivió el Pérez Bello, el general que cuidaba a la gente. Y nosotros de noche, ahí en la privada había un puesto de chimichurri con muchas sillas y hacíamos unas peñitas para matando el tiempo, para irnos a contar. Porque estábamos cerca, a una esquina de ahí, viviendo ahí. Y sacaría de la cruz. Pasaba por ahí alguna vez y uno lo cuqueaba, lo interrogaba. A veces nunca soltó nada. Esa es la verdad. Freddy Veragüeco le ofreció 200 mil pesos y el dólar estaba a 1 con 10. O sea, que eran 200 mil dólares para una entrevista. Pero un hombre cayéndose muerto a pedazos. Oye, 200 mil dólares para una entrevista para el gobierno de la semana. Y él le dijo que él no habla de su jefe, que él es leal hasta en la muerte. Yo no vendo la lealtad de mi jefe. Estaba muerto. Dime, dice el pequeño que si hubiese sido él, él coge mil dólares nada más. Freddy, yo te lo voy a hacer por mil. Oye. No, lo que más me encanta a mí es cuando tú hablas de las historias. Tú eres un historiador. Para mí, eso que más, cuando tú hablas un tema de historia, ahí me pongo yo, abro los ojos. Bueno, gracias, Vaní. Tú ves, esas son llamaditas refrescantes. Para el tema del programa de hoy, que hay una situación que la gente ahora lo que tiene que estar en los delegados amarrando, o en los callejones. Así es que andas de noche, van a andar llevando. Yo vi a algunos llevando funditos y cositas de comida en un colegio. Le llamaban al chofer. Nunca le habían dado nada. Pero, tenga, llévese eso. No, pero la vaina, las cosas que se ven aquí no están escritas, pequeños. Pero, a ver, eso es parte del juego, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿con quién hablo y de dónde? Con José Pérez. José Pérez, ¿cómo estás? Buenas. Siempre fiel a su programa. Gracias, José Pérez, por su lealtad. Se le cayó la llamada, pero seguimos pequeños con los temas del programa. Por ejemplo, yo, eso que le pasó al señor, que hablábamos ahorita, que lo inscribe en un candidato y el partido se veía repuntando y iba bien. Ahí era que estaba la amiguita tuya, Yadira Marte. Ella era candidata a vice. Y ellos lo vendieron sin saberlo, ¿no? Ya usted no es candidato. Pequeño. Lo vendieron sin saberlo. Ya usted no es candidato. Claro. Así fue. No, porque es que el partido es ajeno. Es que anda con un traje ajeno. Fácil o desnuda en la calle. Yo, yo vi un amigo mío que andaba con una camisa rosada y no era de ahí se la quitaron, pequeño. Una camisa rosada. No, pero le andaba con una chaqueta. No, espérate. Eh, mi amigo, buenas tardes. Buenas. Sí, es una pregunta que quiero hacer. Hágana. ¿Por qué es que Lionel Fernández, cuando están llegando las elecciones y él es candidato y él está perdiendo, siempre saca informaciones negativas y cosas sucias para adelantarse al candidato que está adelante? Siempre Lionel hace eso. Bueno, es que la ambición de poder es que lleva, ¿verdad? ¿Cómo está mi amigo Merán? ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pequeño, un saludo de mamera para que me lo sienta por aquí, para, para lo menos felicitarlo y que el doctor Cruz y Minea lo vea por aquí. ¿Verdad? Seguro que te está bien. Pues, realmente, eso es así. Yo, no voy a hablar de esas cosas, pero aquí vino, había un general amigo mío. Y yo, fulano, a usted le va a pasar como le pasó con un apellido aquí, ¿no? A una señora Soraya, ¿qué llamaba aquí? Que le sacaron la alfombra y lo dejaron en cuero en la calle. Oye, a usted le va a ir peor que con Soraya, a la nueva, por el nuevo camino que, mira, y ahí si le di enduro, porque ahí mandan una carta a la Junta que los votos se cuenten al bando contrario, no al cobrador. ¿Ustedes han visto esto? Él es candidato y el partido dice, el delegado dice, no, ese no es. O sea, que es lo que va en la Junta, el delegado va a anular los votos de ese hombre. Yo te estoy diciendo, verán, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Te estoy diciendo, yo a ti, pequeño, que uno está viendo cosas, que yo estoy azorado de las cosas que estoy viendo. De las cosas que estoy viendo, por ejemplo, me dice una persona que me dice, ¿cómo tú ves la cosa? La cosa está mala, pero Luis se queda. Esto era contradicción. Hay una contradicción, porque si está mala, no se queda. Y yo que estaba ahí, le razoné, pequeño, y yo le dije, yo no creo que se quede. El problema es que él no está compitiendo con nadie. Dime, buena tarde. Cuéntemelo todo, amigo, cuénteme. Dime. ¿Y cómo es que Luis se fue de viaje y él y Oleg que están reunidos ahora con la gente de la OEA? No, no, Luis está en un viaje familiar. Eso no le afecta, porque Luis tiene una maquinaria política diabólica, que ellos hacen el trabajo. Pero Luis está en una fecha que estaba ya pautada de la graduación de una de sus hijas, ¿verdad? En una universidad norteamericana. Y yo te voy a decir una cosa. Si yo me viera en el lugar que está él, yo hiciera lo mismo. Yo voy a cumplir con la hija. Y cojo un brello. Supongo que tiene que haber sido en avión privado y que en horas de la noche estará por aquí, supongo yo, ¿verdad? Usted se va en avión privado, ahora realiza su actividad, a las seis de la noche hace un vuelo y a las diez y media está tirado en San Isidro y ya a las doce lo están esperando para darle una especie de evaluación de lo que ha pasado en su ausencia, ¿verdad? Creo yo, eso no tiene, no tiene importancia porque que Leonel se reúna como se reúna, ya no hay nada, no hay muchas cosas que hacer ya, señores. Revertir esto no es fácil. Ahora, si usted anda con un traje ajeno, lo desnudan en la calle. Hay un candidato ahí que le han sacado los pies, señores, faltando 48 horas. No, a mí me duele eso. No fue a mí y a mí me duele que se hagan, que esos golpes bajos son muy duros. Entonces, ¿qué es el golpes bajos en la lucha libre? ¿Cuál es el luchador más poderoso, pequeño? Dime tú, Merán, que estaba involucrado en el deporte. O sea, nosotros seguíamos nuestra lucha y conocíamos la de nosotros. Dime, dime, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, yo soy Maldonado. Maldonado, Jesús, pero que tiene un 15% ustedes. Es que, es que, es que Leonel, Leonel no respeta las leyes. Él no respeta eso, ni tribunales, ni nada. Esos tribunales son míos. Él dice que esa justicia, la... Deja eso, que ahorita dice que yo estoy haciendo campaña, hombre, ya... Dejen eso en política. Hablen de pelota, ¿verdad? Pequeño, ¿qué otro tema te gustaría decir? Pequeño. La madre, esto, que es el día, ya viene ahí. ¿Cuántos días? ¿Cuánto para la madre, pequeño? Mira, el próximo domingo, que es el último domingo de mayo. Dímela, dímela a Dabria ahí, que me ponga el lino a la madre ahí. Llámala, pequeño. Vegana. Vegana. Tú trajiste la... Tú trajiste... Tú trajiste la guitarra. La guitarra de ahí. No, para el próximo. Pero debe tener carro en la gispeta. No, para el próximo sí lo vamos a hacer. El único músico que no anda con la guitarra del hombre, entonces eres tú. ¿Por qué? Andrés, quiera que tú llegas. Pero, oye, Héctor nace como un himno. 1926, que ahí mismo se crea el día, la celebración a la madre, que es el último domingo de mayo, tanto doña Trina de Moya como doña Ercilia Pepín y otras educadoras importantes de la época. O sea, este domingo en ocho tenemos la madre. Sí, el último domingo. Ya tú, apartaste regalo ya de la doña. Estamos apartando algunas cositas porque pretendemos hacer para que no pase desapercibido el día, Héctor, porque ahí hemos estado tan inmersos en la campaña. ¿Tienen actividad de ustedes ayer en Azor? Sí, nosotros vamos a celebrarle por lo menos a unas 15 madres, Héctor, canciones, llevarle su regalito y entonces un almuerzo, un compartir, que sea como una especie de que hablen las madres y que canten sus hijos o algo así. Mira, tú tienes teléfono por ahí de Yadira Marte. A mí se me quedó allá en la agenda, en la casa. No, pero que Yadira, tengo entendido que no le está cogiendo teléfono a nadie. No, ella lo coge. Si es talibano a la garra, ya. Ellos son muy llaves. Tú sabes que lo que estaban terciando. Pero mira, ella es coherente esa muchacha. Y visionaria. Esa muchacha le dijo a Rampito cuando le dieron el zarpazo que le dio la señora aquella. Sí. Lo vendieron y le echaron cuánto en los bolsillos. Sí, sí, sí. Pero ella le dijo en su cara, mira, te van con ese grupo. Conmigo no cuente. Inmediatamente. Ahí, mira, ahí de frente. Oye, ese hombre tiene que estar con una daga en el hígado, en el estómago. Ay, Yadira. Tanto que me lo he venido. Mira, le da. Entonces queda en la pesadilla. Y queda como una patriota, Yadira. No, no, no. Coherente. Coherente. Ella es patriota, pero es la coherencia. La coherencia es que ella dice, yo no me voy a vincular a partidos vinculados en corrupción de ningún color. Y ellos creían que ese partidito donde entraron, que era nuevo. Ellos creían que era nuevo. Eso era de Leonel. Eso estaba vendido por adelantado. Ellos entraron a un escenario. Porque imagínate tú, que tú vayas para la guerra. Tú eres comandante de la guerra. Y los soldados sean caballos de Troy, enemigos tuyos. ¿A quién tú le ganas con un ejército que la mayoría son enemigos del jefe? No hay forma. No hay forma. No hay manera. Tú puedes ser uno de los, ¿cómo es que se lo muanen? Los mercenarios de Rusia, que es lo más temible que hay en la guerra. No, pero que murió el jefe en la aviación en un accidente. Ahora Héctor, tú sabes que me recuerda. No, pero mira, en Cuba murió también Camilo Torres. Murió en un accidente. Esos guerrilleros así, el amigo Arnaldo Ochoa. Murió una muerte extrañísima. Sí, pero tú sabes que me recuerdas, Héctor. Tú te recuerdas que en las elecciones pasadas, en una fecha como la de anoche, ¿verdad? Que fue el cierre de campaña, donde los candidatos hablaron. Algunos hablaron de algunas manifestaciones. ¿Tú no cantaste en esa actividad? No, esto está bajo perfil. Mira, Héctor, hubo uno que no habló. ¿Cuál? Y ese llegó y había una cadena de radio. Recuérdate, el amigo Gonzalo no habló. Fue el único candidato que no se dirigió al pueblo. No, porque lo dejaron solo. ¿Y a quién le iba a hablar? Él llegó a maquillarse, donde estaba la cadena y los artistas. No, él se estaba maquillando. Encontró el micrófono solo. Y se dio cuenta esto, que estaba, que lo habían ya, ¿me entiendes? Y se paró y se fue. Se fue, cualquiera se va. Fue el único candidato que no le habló. Que tú vayas a dedicar un cierre de campaña y me encuentres a un vacío. Y yo perdí, se rindió, ¿cómo que dice? Y mataron al gallo en la funda. Él fue a la gallera, pero no peleó. Del que no se supo más, Héctor, fue el que tú le dices, ¿cómo se llama? Cara larga. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Buenas tardes, un momentito. Bueno, dime. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué asuncia la política aquí en la República Dominicana? Después de los detallados, se corrió el país. ¿Qué traición de la noche a la mañana? Eso no es, es que el país es así. Ustedes son ingenuos, que se están sorprendidos de esos disparates. El país, oye, a Gregorio Luperón lo traicionó Lili, a Duarte, lo traicionó Santana y Bobadilla. Porque es que esto no es de Roque para allá, es una historia de traiciones. La traición en este país viene por la genética. Lo primero es que la gente que llegaron aquí de España con Colón eran violadores de mujeres criminales que venían con él, no eran santos. No era con un rosario para rezar a los indios, ¿no? El padre, los españoles, el mismo padre de la casa. Eran moros. El mismo padre de la casa ese. Cuando el indio no quería ser católico, lo quemaban los testículos pequeños, guindados y lo asaban. ¡Vivo! ¡Vivo! Pero en la cabuna la quemaron el paque Colón. Revisa la historia. Esa historia, los niños de ahora no la van nunca a conocer porque Leonel la sacó del Penso. De ahorita dice que está haciendo campaña. Mira, mira Héctor. Ahorita dice que está haciendo campaña. Sé que me gustaría Héctor, preguntarle, llamar a Cruz y Miriam para ver en su condición de médico. Ya el agotamiento, Héctor, al final de una campaña de lo político. Un momento. Fue bueno saber cómo se sienten los políticos ya después de tantos afanes en la jornada final, ya en este día. El estropeo. Llama a Cruz y Miriam. Déjame ver. Buenas tardes, llámalo. Buenas. Saludos. Yo aquí me voy a hablar de que fue el campeón de muerte. ¿Tres? El campeón de muerte. Repíteme y hable un poquito al paso porque yo no entendí nada. Dime ahora de nuevo. Vamos a ver. El campeón de muerte fue el campeón de muerte. Ah, no, no, no. Que murió en un accidente también. Eso. Es la historia de, por ejemplo, Troqui, que enfrentó a Stalin y corrió de país en país, corrió y al final murió en México, pequeño. La historia tiene una especie de cosa que, pequeño, que es mejor ni conocerla, ni enterarse. ¿Entiendes? El único que se salvó fue echar cáncer porque creo que la mujer era cuñado de Mao Zedong. Mao Zedong lo perdonó y le dio una lomita para que se... y ahí creó a Taiwán. Y su país ahí, esa era una islita, una provincita de China. Mao Zedong, déjenlo ahí. Y ahí le creó, se le habló a los americanos y le hizo una potencia al lado ahí. Oye, Pasi, buenas tardes. Saludos, doctor. Buenas tardes, felicidad de José Ramírez de Santiago. Adelante, José Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, sin ánimo de la edad de política, creo que hay dos grandes perdedores en este proceso. ¿Cuáles son? Los otros que es para allá. ¿Qué es ahí? ¿Qué es el don Cucco ahora? Y el señor Hernández, por esa obsesión que tiene de poder, de hablar tantas mentiras y Roque para allá, ¿por qué perdió? ¿Por qué perdió Roque? Mira, Héctor, aquí está tu amigo y tu hermano, el doctor Cruz y Miriam, sin política, ¿verdad? Ahí está. Él puede hablar, por lo que no puede estar promoviendo candidatos, pero puede hablar de política, pues tampoco. ¿Para qué son los programas? Ponese un cipio. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Cruz y Miriam? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Se le cayó, mirán. ¿Verdad? Parece que se... El siguiente programa. Sí. ¿No se escucha? Ahí sí. Ahora sí, buenas tardes, doctor Cruz y Miriam. Te quiero dar un aviso y lo quiero dar en este programa. Adelante. Saben que en la fundación, pues, en la fundación operamos a los niños con deformidades y uno de sus programas es una hidrocefalia, cabeza gigante, que eso es una terrible desgracia para cualquier niño, mortal por necesidad. Y los niños pobres no disponen de 500 mil pesos o 400 mil pesos que cuesta esta cirugía. Y esta cirugía la hacemos gratis. Entonces, ya comenzamos... Es la primera vez que lo digo ahora. Este año son todos los meses de octubre, pero este año lo vamos a hacer en septiembre. Así que ya los niños hidrocefálicos, cualquier madre que tenga un niño hidrocefálico, ya debe traerlo, porque esto conlleva a una serie de estudios, hay que hacer tomografía, analítica, ver un cardiólogo pediatra, un agentecita pediatra, debe ver un neurólogo pediatra, hay que hacer análisis de todo esto para ver si clasifican. Entonces, en mes de septiembre lo operamos totalmente gratis. Una cirugía de esta cuesta más de medio millón de pesos y se hace gratis, con un éxito total. Inclusive, la única neurocirujana que hay en el país, oye a mí esto, la única neurocirujana pediatra que hay en el país, la doctora Adames, la abuela aquí, soy Rivera Adames, es la única en el país, porque hay muchos neurocirujanos, pero adultos, pediatra va a estar ella hasta el momento, y ella también participa en el programa de esta cirugía pálico. Así que, donde quiera que haya un niño alto que comience a venir, porque le puedo ver a última hora y estarle. Sin conto alguno, doctor, ¿verdad? Sin conto alguno, cualquier madre que tenga un niño afectado con esta parte de la hidrocefalia, contactar a doctor Cruz y Miriam. Adelante, doctor, lo escuchamos. Lo escucho. Parece que está lleno. Parece que él se trata en el consultorio, en movimiento. La línea, pero ahí está la información. Sí, eso es. Sí, con sí, con. Eso era. Ahí está la información, ¿verdad? Los niños que tengan los síntomas o estén afectados ya en el proceso de la hidrocefalia, pueden acudir a la clínica Cruz y Miriam y contactarlo a él personalmente, que hay soluciones, la operación, medicamentos, los estudios, cero pesos, ¿verdad? Sin conto alguno. Eso son obras sociales. Un hombre así hace falta de un gobierno, pero nombrado. Nombrado, ¿verdad? ¿Qué tú ves? ¿Dónde pasa de hecho de esto? Él se vería el país, si un gobierno lo quiere utilizar. Claro, esto. Vamos a ver esta llamadita. Buenas tardes. Mi hermano. Cuénteme. Buenas tardes. Buenas tardes. Le hablo con Eligio Medrano. Adelante, Medrano. Oiga, le estoy llamando. Yo sé que esta no es hora para eso, pero me voy a valer de usted. Yo necesito de urgencia que usted me haga la gestión por cuatro banderas, dos pequeños y dos grandes, si se puede. Sí, yo la semana que viene, Medrano se la va a conseguir. Sí. ¿Cuándo tú la puedes traer? Sí, sí, mira, por los aprestos de estas elecciones, pero ya hay un compromiso, inclusive que debe traerle 15 banderas. Hector y Héctor me dijo, no, dos, mándasela al cuartel de Cabral, ¿verdad? ¿Tú la mandaste? No, no hemos podido por los aprestos. Estos días son muy fuertes. Miren, señor. Tan pronto salgamos de estas elecciones. Merán tiene una bandera por ahí, él la va a traer. Yo me voy a quedar con su teléfono para decirle si Marte o Mier, que usted la pase a buscar. No le digo el lunes porque el lunes están resacados estos políticos todavía. Lo perdimos y lo ganamos, ¿verdad? Mire, cuente con esa bandera, amigos. ¿Cuántos son? Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro. Correcto. No hay problema. ¿Cómo es su nombre? Se me cuida y se le quiere dar de la audiencia. ¿Su nombre cómo es? Juan Elijo Medrano. Juan Medrano. Sí. Lo voy a poner aquí para que Medrano sepa que se compromiso es de él. Sí, sí, sí. Aquí tengo su número, Medrano. No hay problema. Gracias. C-16. No se apure que yo no le digo todos los números para que no me lo clore. Recuerda, Héctor, que ese fue un compromiso que hizo el amigo Uribe, Juan Pablo Uribe, presidente de Efemérides Patrias, y quedamos de ir a buscar la bandera allá. Así que ahora... ¿Tú sabes que Juan Uribe, antes de ser funcionario, era amigo mío? No, ese es tu amigo, Héctor. No, ya no. Y lo dice con cariño y con afecto. No, el poder lo marió. No. ¿De qué? Lo marió. No, Héctor, yo me atrevo a decir, lo dije aquella vez, que si hay una persona con las condiciones para ser ministro de Cultura, porque ha estado cumpliendo con la agenda, porque la preservación de la dominicanidad... Eso es de tu amigo Tony Rafford. ¿Quién? De tu amigo Tony Rafford. Tengo la mujer coraje, Lina. Ay, espérate. Buenas tardes, mujer coraje. Buenas tardes. Buenas. ¿Te alineame, qué? ¿Aló? ¿Qué está pasando? Dice el pequeño que te mueva por la señal, si me está viendo. Buenas tardes. Hoy la conectividad, hay que decirlo, ha estado muy fluctuante. Me lo han explicado por distintas vías, de distintas maneras. O sea, que los políticos se están acechando. O pudiera ser también Héctor, para una... Buenas tardes, vamos a ver ahora. Sí, buenas tardes, buenas tardes, hombre coraje. Buenas tardes, mujer coraje. Buenas tardes, adelante, buenas tardes, adelante. Précese libremente ahí. Gracias, gracias. Un saludo al amigo Meral. El artista de la patria. Me estrella los análisis. Siempre le mando un saludo con Héctor Ari, la felicito. Gracias, gracias, Meral. Meral, oye lo que te voy a decir, yo canto también. Ay, papá. Sabroso. Ay, 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 ay. Yo voy a hacer un combo aquí. A mí me parece el estilo de ella, Héctor. Mira, si ustedes hacen, ¿qué instrumento tú vas a tocar? Porque yo me atrevo a escoger una güira también. Yo no... Yo no... Mira, mujer coraje. Juan vos decía que la güira no es un instrumento musical. ¿Qué opinan ustedes que son músicos? Él dijo que lo sacaron de contexto porque realmente es... Pero este muchacho, apellido Vega, Feye Vega. Feye. Hizo un instrumento con lata, con taza y... Y eso le han dado premio a ese ruido. Le han dado premio a esa bulla, porque es una bulla. No, Héctor, no. Pero mire, mujer coraje, yo estoy con Juan vos. Para mí la güira, en el merengue la salsa es buena. Le da un toque muy bueno, pero yo no la considero, por ejemplo, porque la güira no puede ser ni vecina de un piano. Ni una flauta, ni una... Con un zarzofón, porque mire, el zarzofón al merengue le da el toque de la verdad, ¿verdad? Está bien, pero eso depende de gritar con que se mire. Exacto. Depende del gusto que tenga cada quien, ¿verdad? Porque hay gente que... El que oye a Pavarotti no sabe lo que es una güira. No, y déjame decirte una cosa. Que los grandes maestros saben lo que es la güira, la tambora, la maraca... Usted cree, mujer coraje, usted que ha vivido en Europa, que Andrea Bocelli sabrá lo que es güira. Sí, señor, hermano, porque son gente que tiene una cultura tan amplia y hasta ahí llegan. Mire, yo lamento mucho que Meranga haya dejado la guitarra, porque él es bueno en guitarra. Él es bueno, bueno, yo estaba en fiesta que la he hecho y es bueno. Mire, señora coraje, déjeme decirle a Héctor, por un asunto educativo, es el único instrumento originario de aquí de Quisqueya, de República Dominicana, la güira, para que sepa, los demás no son la única, el único instrumento en la güira que es de aquí. Mira, te voy a dar un dato, mira, mujer coraje, le voy a dar un dato, que yo creo que la tambora es más instrumento que la güira. Yo soy un criterio mío, aunque ustedes digan lo que digan, es el mío. Por ejemplo, mira, mire, mujer coraje, le voy a hacer una pequeña anécdota. Yo no era bueno en literatura, sociología era bueno, en historia, en una serie de cosas, pero en literatura era medio, porque la literatura, hay que entenderlo, el género, eso tiene una serie de simbologías abstractas, que es como aquellos pintores abstractos que te hacen un garabato y valen millones de pesos y yo no sé lo que estoy viendo. Un garabato. Mira acá, este muchacho, Iván Tobán, cobra medio millón de dólares por un cuadro, y es por encargo, tú tienes que encargarlo y a fin de año, yo te lo doy en diciembre, pero hay que pagarle alante, medio millón de dólares. Y cuando yo veo el cuadro que lo vi en la casa de difunto de Mongelía, vi uno del español este, el más caro de España. Miró, miró, Joan miró, Joan miró, que trajo un cuadro aquí, miró, a una exposición aquí en la Feria del Libro, y vinieron dos agentes de seguridad, cuide ese cuadro de España, porque aquí ni que roban esos cuadros. Pero en China le robaron uno a Francisco Nader, a Francisco Nader, que tiene la galería de la más famosa, hermano de... Nader, de Georgie. La primera, Francisco Nader y yo somos llaves, y él me dijo que en China le robaron un cuadro de Iván, y él tuvo que hablar en inglés con Iván. En una exposición era prestado. Pero yo le digo a usted, mire, lo de la tambora, Mujer Coraje. Yo tenía un asesor de literatura, porque tú, cuando no dominas un área, pequeño, tú buscas un consejero. El asesor mío era uno, el mejor literato que hubo en la UAS después, a nivel de Pedro Mil, ¿verdad? Era Parra Beato, en letra en la UAS era lo más grande que había. ¿Tú te acuerdas del Parra Beato? No, no, tú no viste... No, no, no. Parra Beato. Los Parra provienen mucho del sur. Parra Beato murió, era esposo de una tía de esta cantante, Angelita Carraco. Ok. Era Ficar en Montecritte, y se casa de Angelita de Dajabón, pueblo vecino, se casaron por allá. Amigos de él, de su familia y sus hijos. Y yo iba allá y le digo, Parra, a buscar algunos términos de literatura, para yo... cosas que yo no dominaba. Literatura, literatura. Exacto, éramos muy amigos. Yo una vez le digo, a Pedro Mil lo hicieron el poeta de la patria, el Congreso, ¿verdad? Sí. Y él me dice, y para mí Pedro no es él, para mí es Manuel del Cabral, el papá de Peggy Cabral. El papá de Peggy. Que era extraordinario, fue embajador en Argentina y Peggy nació por allá. Ajá. Y ese señor, me dice Parra Beato a mí, ¿cómo usted me demuestra a mí que yo puedo entender que él es mejor que Pedro Mil? Te voy a poner una poesía. ¿Me dice? Sí. Ajá. Del dolor, del sacrificio a la alegría. Oye, oye que cosa más contradictoria. Sí. Del dolor y el sacrificio a la alegría. Esa es la poesía pequeña. Ajá. Y cómo usted me demuestra eso. Y ahí cogí una tamborita, me dijo, mira, tan, 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 tan. Y dice así, se ha matado el chivo. Se hizo el sancocho, gozamos la carne, lo comimos con la comida. Del cuero del chivo sale la tambora. La tambora es la música y del sacrificio del chivo, estamos bailando con el cuero de la música y llegamos a la alegría. Oye, y es verdad. Sí. Lo que ha dicho, tú estás en contra de. No, no. Pero mire, mire cómo es el sacrificio del dolor del chivo. Nos comimos, le gozamos la carne y también le bailamos la música con el cuero del chivo, se hizo la tambora. Él me lo demostró. Él me convenció que era mejor Manuel de Cabrán. Recuerda que la güira, entonces, el sonido. Yo te lo voy a reducir. Vamos a ver. Oye, lo que pasa es que la vida es alegría. Tiene saltas y bajas, la vida tiene sus encantos y también tiene su parte agria. El médico, el médico de los pobres y de la patria. Claro, eres el médico del pueblo. Yo tengo dos médicos, yo tengo dos médicos amigos, que es él y José Joaquín Pueyo. El doctor, el doctor Miguel Martínez, allá en Sedimán, no puedo dejar de mencionarlo, porque no me cobra la consulta. Y a Juan, ¿cuál es ese? También acepte, para no hacer muy larga mi llamada, hacerle una exhortación a nuestro pueblo. Y a los vendedores, que guarden su luto con dignidad. Y a los ganadores, que celebren, que celebren, pero con humildad. Buenas tardes. Buenas tardes, mujer Coraz. Excelente exhortación. Bueno, mirá, no podemos dejar de mencionar al doctor Modesto Mateo, uno de los mejores anestesiólogos de este país. Que ese equipito, cuando el COVID, me daban asistencia preventiva, para que no me dejen. ¿Nunca me dio? Ahí está. Y me dijeron, quédate sin vacunar, porque si no es necesaria. Y que si... Porque yo no quiera... Buenas tardes, Evelyn, ¿cómo estás? Mi querida Evelyn, buenas tardes. Buenas tardes, tal Iván, mi corazón, ¿cómo tú estás? Muy bien, con cuanto gusto de escucharte, Evelyn. Desde Tennessee ahora mismo, ¿verdad? Desde Tennessee. Sí, mi corazón. Ok, Estados Unidos. Mi mensaje es para el pueblo dominicano. Estamos a un día de las elecciones. El pueblo dominicano tiene que dar un voto de conciencia. Es la patria que está en juego. Ya no podemos seguir permitiendo que este grupo de salteadores abusen más del pueblo dominicano. Si no hacemos un voto de conciencia a favor del pueblo dominicano, República Dominicana va a desaparecer. Y el pueblo dominicano no puede ganar. Ya, vamos a parar ahí. Sí, porque no estamos políticos. Vamos a parar ahí, porque es que ahorita... Me quitó tanto voto el talibán. Tú me excusas, Evelyn, que aquí estamos lo que le llaman la veda. La veda, totalmente. Hay una veda política que tú ya haciendo alusiones a nombres particulares que el otro, fulano, no. Tú puedes en sentido general, hay que salvar la patria, voten por lo mejor. Como dice la iglesia. La iglesia dice, los pro vidas son los nuestros. Y yo tengo el derecho de decir que la iglesia debe revisar la lista. ¿Qué tú crees? Sí, de hecho, algunos padres, algunos obispos también se han expresado en esa dirección. Yo no corto llamadas, si nunca lo he hecho. Porque yo creo que la gente me gusta que se exprese, que se desahogue, que planteen posiciones. Creo en el debate, libre pensador. Pero como el día es así, como está la cosa, hemos hecho un programa hoy medio ligero, ¿verdad, pequeño? Hay que respetar la ley. Tú lo disfrutas como quieras. Buenas tardes, pequeño, no se pierde este filete. Buenas tardes. Dime, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, cuéntame. Manuel Cuevas, de aquí, Santo Domingo 20. Adelante, Manuel, ¿cómo estás? Cuéntame. Sí, oí que hablaste de un profesor que yo estuve en la universidad, Alfredo Barra Veaz. Lo más grande que estuvo. Luchador anti-Trujillita y estuvo preso. Preso en la 40. El Barra Veaz era amigo de infancia de Manolo. Porque allá en Montecritte, cuando Manolo fundó el 14 de junio, él era el fiscal de allá. Y era catorcista. Es un fiscal revolucionario. A ese lo llegaron a amarrar con los dos brazos y lindarlo. Oye, sobrevivió él y Blanco Fernández. Son dos sobrevivientes de la tragedia del crimen del trujillismo. Bueno, gracias. Es un hombre extraordinario. Extraordinario. Muchas gracias, Dalíban. Sí, gracias. Buenas tardes. Aló. Dalíban se cayó. No, no. Lo que pasa es que hoy estamos vedados con el tema político. Aquí está todo controlado. En ese aspecto no es mío. Si no quedó 48 horas antes, te mandan circular. No es que me dicen, diga tal cosa o no diga tal cosa. Pero hacer alusión en bien o a favor del candidato, parece que eso no se estila hoy. Ese fue el problema. Estamos claros en ese aspecto. ¿Verdad, Miran? Sí, que hay que ser respetuoso. No, pues yo soy muy respetuoso también conmigo. Aquí está la bombera de la vega. Vamos a ver qué dice tu amiga de la vega. Dime, dímelo. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? No es mío. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Héctor. Adelante. Excelente. Cierto. Excelente, Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes. No se puede, si ya eso está prohibido, no se puede dar opiniones políticas. No, no, yo no puedo. A la gente que vaya tranquilo en paz. Es lo que... Ahorita llaman y dicen que están opinando. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Agranda la cosa. Ahí está tal Iván Sublevado. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Pero... Es mejor que todo el mundo ya sabe por quién va a votar. Ya está todo el mundo. Y por quién vota es por el que quiera votar. Yo creo que a esta altura de juego ya está de paulandar bichuelas. Es una fiesta ya. Y esto está definido ya. Hay este, pequeño. Es más, es más, me la juego, pequeño. Sí. Hay uno de los candidatos que ya está repartiendo el gabinete. ¿Eh? Ah, caray, hay usted. A mí me llamó uno ofreciéndome. Tú, tú vas a buscar publicidad. No, yo no quiero nada. Espere ganar. Bueno, nosotros lo que esperamos es, Héctor, la unidad completa de este pueblo defendiendo esta república dominicana. La preservación de la patria, la dominicanidad, que la coherencia que ha mantenido Héctor Arias, inclusive voces que antes no asumían el tema, hoy, hoy entienden que es una necesidad. Y le están dando seguimiento a Héctor. Y es lo que nosotros queremos, unirnos en pos de la preservación de nuestra identidad. Mira, cuando yo asumí eso, era difícil. Era muy difícil. Porque yo me sentía demasiado solo en ese tema. La carga para mí pesaba demasiado pequeña. Tú tenés arriba Francia, Estados Unidos, Canadá, la oligarquía dominicana, la prensa dominicana, la maquinaria satánica de Juan Bolívar, Ochilor y toda esa pandilla. Una maldita pandilla. Que ahora, que tanto nombrado y acabando con su propio gobierno. Pero tú, ¿tiene un nombre? ¿Acabando? ¿Tiene un nombre él ahora? Yo no, no, no. ¿Yambolí cómo es? Pero aquí, la oposición real que ha tenido el actual gobierno de Participación Ciudadana. Sí. Porque Leonel dice cosita, pero aquello es con misiles. Pero a mí eso no me importa, tienen con lo que quieran. Ahora, coño, renunciele al gobierno con misiles o bichos. ¿Se pelean con Danilo? Coja su maldito gobierno. Todas las vainas tienen que ser así. No se puede ser tan doble moral, tan perverso. Yo doyendo la teta en dólares. Y ustedes no sirven. Y esto es lo que yo me estoy echando, eso es lo bueno. Para llevar agenda paralela, por suerte es esto que... Buenas tardes. Buenas. Adelante, buenas tardes, cuénteme. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Montecristo. Oh, mi pueblo, Montecristo. Buenas tardes. Es Sofía. ¿Cómo no? Adelante. Sí. Cuéntame. Es para yo pedirle una bandera que la necesito. Yo te la voy a mandar la semana que viene, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay 15 por ahí que me mandaron. Hay 15 banderas. Hay 15 banderas que me la mandaron, ¿cómo era? Y yo le dije, quédate con ella por ahí, pero como ustedes le están pidiendo, yo le exijo que me la haga llegar, para enviársela a ustedes. ¿Le puedo dar mi dirección? No, dame nada más tu nombre completo, para ponerte en el Caribe tú y tú vas y la recoges en la parada. El nombre mío, oye, Ana, Ana Ilonca. Ana Ilonca, está bien. Pensilver. 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 Repítelo. Pensilver. Cecilver. Cecilver. Sí. Cecilver, está bien. Cuenta con eso. Esta semana eso va para allá. De Marte a miércoles, tú la tienes allá, dos banderas en Montecristi. ¿Seguro? ¿Mirá? Sí, 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 en esta semana. ¿Están allá? Pequeño, un momentito, vamos a tuve esta llamada, que tenemos que irnos a la pasa. Tú tienes un tema de aso que tienes que decir algo ahí. Buenas tardes. Aló. Buenas. Buenas, ¿dónde se suba? Adelante, Sosúa, que tengo aquí a Montellano y a Guananico, Puerto Plata entera. Sosúa, dígame. Loida Aria le habla. Yo quisiera una bandera que estoy escuchando. Cuente con esa. No me pasé de la cantidad. No, no, pero falta mucha todavía. Tiene esa bandera. ¿Tiene nombre? Denme el nombre, que el lunes se la... Porque arriba es tú, me la pueden enviar. Dígame su nombre. Loida Rú Arias Núñez. Loida Rú Arias le voy a poner. Cuando verás, ese es prima tuya. Ah, está bien, ok. Loida Rú Arias. Aria. Cuente con eso. Me la pueden enviar con Caribe Tull. Yo se la voy a enviar. Cuente con eso. Yo no prometo nada que no pueda cumplir. Vamos a ver si mi amigo de Caribe Tull no le pido nada. Que lleguen a tiempo. Lo sabemos. El equipo del Talibán está sólido. De ahí no deserta a nadie. No ha habido un seguidor del Talibán. Ay, y que nos estamos pasando. Vamos a cambio, señor director. Adelante. Yo quiero una bandera. Oye, yo quiero una bandera. Yo quiero una bandera. Yo quiero una bandera. Le voy a dar su bandera, doña. Cuente con eso. Llámeme el lunes que se la voy a... Aquí está, Carlos. Espérate. Ahí está Juan Pablo Uribe. La bandera la van a llevar uno que era amigo mío. Apellido Uribe, Juan Pablo. Lo tengo en línea aquí. ¿Oye? Saludos. Buenas tardes. Bueno, pequeño. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué dice el director de FEMER y de Patria? No, no, no. Encantado. Y tengo sencillamente que enmudecer. Ante la... El cariño enaltecedor del talibán. El talibán es así, ¿eh? No, porque cuando tú eres funcionario, éramos amiguísimos. Te nombraron abur abur. Subió los libros. No te conozco. Manda esa bandera el martes porque el país se ha tirado aquí arriba de eso. Y Merán está aquí en el programa y ella es responsable. Ya tú sabes que yo con eso no le fallo a la gente. Tendré yo que sacar de mi bolsillo porque yo no quedo mal. No, 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 no. Ese es un compromiso que lo asumen FEMER y de Patria. Un momento, David. Y más que asumirlo, FEMER y de Patria. Gracias. Lo está diciendo Héctor Arias, el talibán. Bueno, todo el que pidió bandera, cuenta que la tiene. Así es, así es, así es. Había un tema de ASO. Así es, así es. Lamentablemente, tenemos que el lunes, el lunes tendremos que hablar con ese tema de ASO, ¿no, Merán? Sí. Cuando estemos evaluando los resultados de los que van a llorar y los que van a gozar. Los llorones y los gozones. Pequeños, Merán, muchas gracias, ¿verdad? Por este programa, ¿verdad? Relajado, hablando con la gente un día electoral. Váyanse a votar los que vayan a votar. Háganlo en paz, cero de sobra, en tranquilidad. El país continuará. Las elecciones son para que uno gane y otro pierde. No hay por qué llorar. Sí, hay razones para que el que ganó celebre. Pero, en definitiva, el mundo no se acaba. El país tendrá que seguir hacia adelante. Así es que, pásenla bien, tranquilos. No quiero violencia, no quiero heridos, no quiero muertos, sino paz y tranquilidad. Hasta el lunes, si Dios quiere, dominicano. Buenas y santas tardes. Buenas tardes.